Las principales víctimas del deterioro social son los niños que mueren en las balaceres entre grupos de delincuentes y de estos con las fuerzas del orden. Save the Children dio a conocer que 270 niños han sido asesinados entre enero y abril de este año. En tres años van 2.900 infantes asesinados. Esto es gravísimo, sentenció la directora ejecutiva de la ONG, Josefina Méndez, quien reconoció que hay intentos positivos del actual gobierno, pero hay más niños muertos que en Siria. Al margen de la guerra entre mexicanos, cuatro millones de niñas y niños son sometidos a algún tipo de abuso sexual y el 73% padecen acoso escolar. En un país civilizado esto no ocurre. Quien abusa de un niño tiene castigos extremos. Los niños son el futuro de la sociedad. Hay que cuidarlos, protegerlos, salvarlos de la humillación y el castigo físico, como ocurre en algunas regiones del país donde se respetan los usos y costumbres pisoteando los derechos de los niños. Esa es responsabilidad del Estado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!